Sobre el caso del homicidio del juez de control de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, quien fuera asesinado en el municipio de Guadalupe el pasado 3 de diciembre, informar que ya fueron detenidos dos de los coautores materiales, se trata de Leopoldo Ismael N. y José Julián N. y también se les ejecutó en reclusión esta orden de aprehensión contra los autores intelectuales, se trata de dos hermanos, Marco Antonio N. y Fernando N., quienes los cuatro ya está pendiente su vinculación a proceso.